Pero cuando escuchas y presencias una situación Tiendes a cortarla y a reproducirla de modo conciso Borrando los detalles y reduciendo su extensión Esta es tu sección ¿Es necesario que empieces con tus palabras pornográficas? Lo que hoy será tendencia Y todo el mundo hablará Y a trabajar, que esto no es un circo El Mañanero presenta El Bochinche Como debe ser ha llegado el momento del bochinche Ay, 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 ay Ajustadita Mío, cadamba De los hijos Bochinche esta hora Ay, ajustadito Miren, antes de que empiecen con el chisme Quiero felicitar a mi hijo mayor Matías Que hoy cumple seis años Bendiciones Mi amor, que Dios te bendiga mucho Y ahorita lo celebramos Gracias a los amigos de Caribbean Cinema Como debe ser Sus primos Camila e Ikel van para allá Van para allá, sí Bueno, pues bendiciones Yo decía algo y me olvidó Era mentira Era mentira Ah, no, no se olviden Chequen Vayan a nuestro canal de YouTube Manolo Zona DG Ahí está la entrevista histórica Única y exclusiva Con Laura Castellano Ay, sí La entrevista que ha dado Laura Laura Castellano En Politiqueando RD Duro Y esta noche Muy duro El próximo invitado de esta noche Es estremecedoramente duro Regidor Por Santo Domingo Este Este Lo que nadie ha dicho De Santo Domingo Este Ay, Dios mío Lo sé Directa Aguanta En Politiqueando Pero la verdad Dijo la verdad Cuidado No, no, no puede Por eso que se quejan Y después que podemos Que se quejan Me trajeron Me hice lo que apuy No te abajen Me dijeron algo Me preguntaron algo Preguntan mucho Honestamente Yo no me he sentado A ver la entrevista Del doctor Urbano Todavía no he tenido El chance Hoy la veo sin falta Pero alguien me dijo No está completa Está completa O se le mocha un pedazo Como dicen los políticos Qué bueno que me haces Esa pregunta Qué buena pregunta Está completa Ok Todo lo que grabamos La parte que él sube Eh La parte que él sube Él sube dos cortes Sí, sí Que él sube En un En un like Que él hizo Fue la parte De él Está en su celular Correcto Y esa parte Por eso se ve diferente Es distinto Porque esa parte Nosotros no la grabamos Ya había terminado La entrevista O sea, la entrevista Se termina cuando Él La parte que él alega Por eso le digo a la gente Si tú Cuando tú no quieres ver Te ponen un foco Y no ves En la cara Te hace el masivo de la cuenta Exacto Es que esa parte Está en su celular Está Él la grabó él Y lo pusimos aquí Y nosotros Y lo pusimos aquí Yo la puse En una respuesta que di Se puso Se puso aquí Sin editar Todo lo que faltó Está en el celular Leía Él lo publicó Él lo subió No lo subimos nosotros Entonces Ustedes quieren saber Esa otra parte Esa otra parte Está en los likes de él Porque no Fuera de ahí Es que no pasó otra cosa No hubo nada Y ahí se vio Una cosa Lo que él decía Y otra Lo que se estaba viendo Lo que estaba pasando ¿Vieron pistola? No Vieron a una persona Agresiva ahí No Al contrario Todo el mundo Estaba asombrado Y dejándolo Y lo dejamos Que él grabara Todo lo que quería Y no se le incautó Su celular No se le impidió grabar No hubo cortapisa No hubo censura Pero el que Es lo que yo he dicho El que no quiere Entender algo No hay forma Que tú lo convenzas Y el que se quiere convencer Con lo obvio Se convence Pero el doctor Sigue bromando Sí, sí Mi amor Pero hey Doctor Está fácil Chico Vaya a la fiscalía Y deposita su querella No, no lo invite a eso No, no lo invite a eso No, no lo invite a eso Porque Pues ya Manolo tiene los ojos Como dos vigañuelos Así chiquiticos Y dice Ve a la fiscalía Y abre estos ojos Como dos huevos tibios No, claro Se coge un trote Haz la paz Deje eso así No Ve a la fiscalía Tú sabes quién es peor Que el profesor ¿Cómo que se llama? Profesor Gracias por este celular Que me acaban de regalar No, Manolo ¿Para qué me pasa este celular? Manolo ¿Tú sabes quién es peor Que el doctor urbano? ¿Quién? La peca ¿Qué traes otra vez? No, 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 no Tenía que llevar eso Porque Manolo Se lo están comiendo Diciendo cortaron la entrevista ¿Qué la cortamos? No la cortamos La entrevista se dejó Hasta donde se grabó Además, esto es lo chinche No está bien Y la entrevista se dejó No está cortado Se dejó hasta donde se grabó Hasta donde se grabó Lo otro que ustedes vieron En su celular Lo grabó él Y vayan ¿Por qué no pasó mal a nadie? Alguien con la brasa Y basta ya Y que no pongas Fuego Ay, ¿qué es lo que está pasando Con Avila? Mi amor Y con Rochi Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa Todo se está en forma Llega la tristeza Aquí llega la alegría Está bien, sonido suave Parece que está por ahí Bueno, el día de ayer Ponlo ahí, ponlo ahí Ponlo ahí Hay una amistad muy cercana Y le dice Rochi Good morning Thank you for the moment I am going to drink a beer Ay, qué fuerte Y le dice Navila Dream with me, baby Eso es sonido Eso lo escribió Fuerrochi en inglés En inglés Ah, pero el hombre Se defiende en inglés Ah, pero venga ¿Para qué está con el doctor? Manolo Eso es Google Traductor por todos los lados Bueno, pero lo escribió Pero disculpa Es una forma Autográfica Lo señalamos Claro Y disculpa También está puesta bien la coma Sí, sí Porque Google Yo me pregunto ¿Por qué tiene que ser pública la conversación? Mi amor Es un video que viene No, ya la canción salió Se llama Hecha y Natural Hace dos días salió la canción Claro La canción de Rochi Se llama Hecha y Natural La mejor modelo no puede ser Navila Hecha y Natural Es que no No, no se de ahí para allá No, la parte de Hecha Es una parte hecha Es una parte natural Pero Pero no actuamos como haters Ella tiene un cuerpazo O sea, como si No, no, no Sí, sí, no Navila es No, no actuamos como la mujer fea Navila es preciosa Como la mujer fea y frustrada Ay, esa está hecha No, no Reúne tu dinero y date tú también No, Navila es preciosa Y yo soy el tipo pro cirugía a nivel Dios No, está muy bien No, soy pro cirugía Tiene un cuerpo que hay que respetárselo Y fue de las primeras Por lo menos lo que se vio ahora Que subieron en Semana Santa No, pero ella siempre tiene ese cuerpazo Cuerpo presión Y fue de las primeras que se sometió a la cirugía Para retirarse los biopolímeros Exacto Es verdad Fue una de las primeras Porque fue una también de las que se agrandó bastante Las posaderas Con el biopolímero Pero eso es un sonido Un sonido Pero la gente se está yendo más allá Tú sabes qué pasa con los urbanos Los sonidos Que a veces Y que vamos a hacer un sonidito Y una cosita Y pues eso es conchelo Pero como que tú estás sabroso Ya que estamos sonando Ya que estamos sonando Vamos de una vuelta Sí, pero tú sabes que en el caso de Navila Yo no creo Porque Navila Es de esas mujeres A ella no le gustan los urbanos No, no, no Espérate, espérate Sí, no Porque ella le ha encantado con una Ella le dice Chípame la máscara Navila es de esas mujeres Que los demás urbanos Le tienen respeto Porque fue esposa de Don Miguel Pero ya hace mucho Tiene una hija con Don Miguel ¿Me entiendes? Todos los urbanos Es la madre de la hija Pero perdón Y porque una mujer De él Haya sido pareja de una persona No puede tener otra pareja Es terrible Déjame decirte Es un cuerpo Es un código Ah, pero en el ejército No se ha violado ese código Muchas veces No, yo no creo Yo no creo Claro José Y no solamente en el código En el mundo humano No solamente Ah, no Y este lo sabe Porque este testigo Oye, el violador del código No, ¿qué? Hablando de esos códigos El código de la Vinci Yo vi como de reojo Manolo Hablando de código Yo vi como de reojo En el día de ayer Un video De Yailin Y Y La perversa juntas Con la perversa no ¿Con quién fue? Del otro video Con 69 Ah Ah, puede pasar También hay otros roncones Eso Hay roncones Pero también Desmontándose de un avión Al menos que sea un montaje No, o al menos Que le haya dado una bola O también O también Que se esté haciendo Algún tipo de colaboración Porque mira, por ejemplo Cómo ha animado Perezas La perversa Y la insuperable Estaban Que llegó un momento En el cual había Como que una tiradera Y ahora están de nuevo juntas O sea, yo creo Que en el género urbano El hecho de que Todas estas muchachas Se puedan unir Recordemos Recordemos que 69 Tuvo una situación Con Anuel Con Anuel Sí Anuel le dijo chota Y él En la entrevista Todo el mundo Todo el mundo ha dicho chota Bueno En la entrevista con Molusco Él dice que lo que más le duele No es perder la colaboración Con Anuel Sino perder su amistad Porque le dijo chota Pero él habló también De que había una chica Que le gustaba mucho Muchísimo Pero que el Mario de ella Era duro también Porque tenían problemas Ay Ah Y ya que tuviste por ahí Recuerden que hay un reporte Para los Boris Para los Boris Una vez a la semana Ah, cierto, cierto Me tuve que tirar nueves Mira, pues yo A propósito de los Boris No traje la proteína hoy Me pasó Ah, está en la nevera Concho, pero qué descarga Tú mareado del hambre ¿Quién es? Hoy va a hacer fasting hoy ¿Cómo te sientes? Pues fasting ¿Cómo te sientes? Mira, donde Donde están haciendo fasting Es en telemicro ¿Qué pasó ahora? En telemicro, señores Y es que nuestro amigo Y hermano Miguel Alcántara Se despide De ser el productor De la opción 3.0 Él escribió en Instagram De esta forma Hoy fue mi último día Como productor general De la opción 13 Correcto Del grupo de medios telemicro Agradezco a todos aquellos Que me permitieron ser su jefe Durante tantos años Me voy porque somos Entes de cambio Y el cuerpo avisa Cuando es el momento Idóneo para hacerlo Y este es el momento Seguiremos de buen humor Es solo trabajo A los que están Y a los que ya no están Muchas gracias Que por cierto Y etiquetó a todos los muchachos Sí, Miguel Miguel es por primera vez En la historia En la historia reciente Contemporánea Del anillo Por primera vez Será Es el guionista De la nueva película Del anillo Excelente Yo vi que él subió Miguel es una estrella Yo vi que él subió Es que el miércoles Nos vamos ya a reunir A leer A tener la primera lectura De Guilherme Gracias, gracias En una película Donde Incluso le voy a dar De nuevo la oportunidad A los ingratos Donde vamos a estar No, a los ingratos Algunos ingratos Siempre te ha agradecido Y por qué él no hay brinca No, no, no Él reconoce que es ingrato No, no, no Él sabe Él está lanzando a él No lo tiene la soga Y está en el alcalde Los ingratos dominicanos Ahora, yo te voy a pedir Públicamente Que le dé una oportunidad A la ingratica Que se la merece Aunque ella no es ingrata Ella va, ella va Ella no es ingrata A la ingratica Ella va Yo pido por ella No, no, no Es verdad Esa no es ingrata Ella no es ingrata Es un malagradeciazo Pero sin embargo A la que no es ingrata Tú no la pones No alimentes eso En la más reciente del anillo Ella no pudo el día Que la llamaron El día del rodaje Que le cambiaron el día Ellos me llamaron Ella no podía Porque le cambiaron el día Pero señores Yo puedo todos los días Para que no sigan cambiando Pero perdón Pero este año Pero él estuvo en esa También Claro Por eso que te digo El ingrato ha estado en todo Pero espera Habla con él No conmigo Entonces vamos a estar en esta El asunto de la disponibilidad Pero señores Hablando de disponibilidad Ya tengo el sustituto De Miguel Alcántara El sustituto Fue con quien nació La opción 13.0 Nada más y nada menos Que Ericko Zapata Yo sabía En este caso Ericko Zapata Dejaría de ser el productor De Extremo a Extremo Y volvería A ser el productor De la opción 13 La opción 13 Eso sí Nació con Ericko Zapata Como productor Y recuerdo que así fue Que entró Ericko A Grupo de Medios Telemicro Pero tengo miedo de algo Miedo de Siento que hay una escasez De productores O de noveles productores Hay como una escasez O quizás Hay noveles productores Que no quieren Alquilarse En un trabajo De 8 a 5 O sea que es más fácil Si tú pones Si tú te presentas Por ejemplo En el caso Del Garaje Producciones Que hace la producción De varios programas De televisión No necesariamente Están por ejemplo En horarios de oficina Y te puedo decir Que si te menciono Todos los programas Que produce Charlie Samir O sea María C Pamela Sue Yagna Sí pero Juan Esteban Tomando en cuenta Que Dígalo Yo no debería decir Cuidado Dígalo Siguete tomando tu rebaje Prestemos todos atención Vamos Dígalo Lo que voy a decir Realmente Yo no debería decirlo Pero lo voy a decir Dígalo Manolo Ustedes no están Notando Que la mayoría De las plataformas Digitales Están pagando Sueldos exorbitantes De lujo De lujo Una de dos O las plataformas Digitales Están haciendo Un esfuerzo Hacia el futuro Pagando lo que quizá La plataforma no produce O Se está produciendo En las plataformas Digitales Más dinero Que en los medios Tradicionales Radio y televisión Puede haber una Tercera opción ¿Cuál es? La primera ¿Cuál es? La primera Manolo no Porque en las plataformas Digitales se están Pagando sueldos Que en televisión Y en la radio No lo están Pero no Hay muchos que están Apostando al futuro Yo conformo un elenco Con miras a que me dé Resultado Y si tengo que gastar Dos mil dólares Ahora Aunque yo no lo genere Lo voy a buscar Para que ese elenco Empiece a generarme Esos dos mil dólares Mira cuando tú Te sientas en la mesa En la mesa de negociación Con cualquier cliente Debes insistir Para que la brecha Sea un poco más Igualitaria Entre la parte digital Y la parte De la televisión Convencional Y casi siempre El cliente termina Diciendo Bueno 70-30 70-30 Como mucho Cuando tú haces Un gran esfuerzo ¿Cómo eso? Explica que no 70 para la televisión 70 para la televisión De inversión Si un cliente Te va a invertir Un paquete Por decir un número De un millón de pesos Quiere que de ese paquete 700 vaya dirigido A los medios tradicionales Y 300 vayan A las plataformas digitales Pero las plataformas digitales Un 360 Yo me voy más A los influencers Que donde más están invirtiendo Yo no he visto Ninguna plataforma Que esté llena de comerciales Que yo te pueda decir Exceptuando obviamente Santiago Que otra cosa No pero si llena de comerciales Por el AdSense de YouTube O sea de Google Que por ahí Las empresas le pautan a Google Y Google se encarga De redistribuirlo Ok entonces eso voy Que no es que tú ves Que las agencias también No es que tú lo ves Como de manera tradicional Como en la televisión Ahora vamos a una pausa comercial Que si o que sea No es así No 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 Se maneja No porque la publicidad La publicidad Ay 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 Voy a decir algo peor Pero hay algo también Pero espérate Manolo Si las plataformas digitales Están pagando ese dinero Significa que se podía pagar Ese dinero En televisión Ay Entonces significa que en radio Y en televisión Podían pagar Pero claro que se puede Entonces por qué Si las plataformas digitales Si lo están pagando Entonces por qué lo hacen Y en los medios Porque muchos talentos Le acomodamos Al empresariado televisivo Le acomodamos El asunto de que Yo me busco mi comercial Yo me busco mi comercial Eso fue lo que pasó Muchos talentos Le acomodamos Al inversionista De la televisión Y la radio Ese asunto Eso fue lo que pasó Ni en todos los casos Ni en todos los casos Pero yo siempre he entendido Yo siempre he entendido Que a las figuras Que no son productores O propietarios De su medio Le conviene tener Un sueldo Y un comercial Porque con un sueldo Solamente No es imposible Yo voy a decir algo Un poquito más allá Del análisis Las plataformas digitales Son alternativas Sin embargo Están mostrando Mejores salarios Y para responder Ahí vos Que los medios O estoy mintiendo No, no estás mintiendo No, no estás mintiendo Pero permiso Permiso Vamos a hablar con números Los números están por 50 Y 60 mil pesos Están pagando Sí A talentos nuevos Mensualmente Y talentos nuevos Que no son de que figura En la plataforma digital Sí Y eso es lo que es Mucho dinero No, no, no Pero eso es más dinero Pero la televisión Paga más diario Aquí hay un canal de televisión Que a usted Pero ahora pagará menos Aquí Hay un canal de televisión Que a un periodista Profesional Yo nunca he ganado Meno de eso No Espérate Perdón Isaura Taveras Aquí un canal de televisión Posicionado A nivel de noticias Claro Los periodistas Hasta hace 5 años El periodista Graduado Ganaba 16 mil pesos Lo subieron a 20 mil pesos Y a los periodistas De los noticiarios Los canales que más pagan Que voy a evitar Mencionarme el nombre Pero sabes quiénes son Los canales que más pagan Pagan entre 35 y 40 mil pesos Y si tienen especialidad 45 mil pesos Esos son los salarios Ahora Una cosa con la plataforma digital Es que no tiene la televisión Las plataformas digitales Montan un set Que no se mueve Que no se altera El costo operacional El costo operacional A pesar de que hace Una inversión grande Es más barato Luigna montó una cabina De 7 millones de pesos Pero esa cabina No todos los días Se mueve Esa escenografía Se saca y se entra No se le barata Eso no se mueve Ivón Eso no es significativo En términos de costo Sobre la parte En 7 recursos Yo no gano mal Y yo trabajo una hora Una hora a la semana Una hora a la semana Y yo no gano mal Y esta televisión Yo no sé cómo pagarán No ganó mal Yo no sé cómo pagarán Ahora en Mazroberto En la época que yo trabajé En Mazroberto Que era cuando Colón Subí y bajaba el dedo Pagaban muy bien Y tengo amigas Que trabajaron en Mazroberto Que también ganaban mucho Yo ganó muy bien Pero es pues ahora Lo que pasa es lo siguiente No ganaron 50 Una cosa es Que en televisión Y 50 mil pesos de dinero Ivón por Dios Pero espérate No espérate Vamos 50 mil es dinero Que la televisión Solamente hará pagado A la figura Manolo Ah, pero no es de figura Ah, pero de figura Sin embargo, no Estamos hablando Que las plataformas digitales Le está pagando A no figura Exactamente Y no es dinero Es otra cosa Que la televisión No lo paga Es otra cosa Te voy a decir algo Ah, que no es figura No, pero el que Contrata una figura En la televisión Manolo Si no le paga Su dinero No, es diferente Estamos hablando De la democratización De los salarios Y sobre lo que decía Ivón De que ella no ve Las plataformas digitales Decir Vamos a una pausa En las plataformas digitales No se publicitan así Claro Lo que te dije Que eso no se usa No se hace así La publicidad Pero tú has hecho publicidad Para plataformas digitales Con tus voces Eso es lo que digo Que no se usa así Cintillo Cintillo Luego en pantalla Presenta Presencia de producto Debe llamar la atención Que esa no es la forma Inclusión en el contenido De por qué ahí A no figura Se le está pagando Cuento Claro Ahora te voy a decir algo Y con esto Perdón No hay dinero Sin cuenta Sin embargo Es muy difícil Yo no digo Que es imposible Y hay figuras quizás Que tienen su negociación Aparte O que tienen una Una persona Que los represente Y que logra una negociación Mejor Pero eso es mentira Que entran de una vez Y que toma 50 mil 80 mil pesos Te dicen Eso es base Tal cosa Y búscate tu anuncio Que tu anuncio puede ser De un millón Es verdad Si es una figura Es muy distinto Ahora hay que decirlo Que las plataformas digitales Han dignificado Al profesional De la comunicación Que no es solamente La figura O el que se hace figura Que tiene ya 10, 20 años En esto Y se hace figura Y comienza a cobrar Sino a los profesionales Que salen de las televisiones Yo gano Vuelvo y te digo Yo trabajo en televisión Perdón Yo trabajo en televisión Y gano muy bien Por una hora de trabajo Isaura dice A las figuras Les pagan bien en televisión Bien, está bien Me refiero bien Para hacer un sueldo No está bien Para hacer un sueldo Es sueldo con sueldo Es sueldo que estamos hablando No hay anuncio Porque el anuncio Tú te lo puedes buscar De un millón Y el tuyo Estamos hablando de sueldo ¿Cuánto? Carobrito 200 mil pesos ¿Dónde? En la plataforma En la plataforma ¿Dónde está? Claro ¿Cuántas figuras de televisión? Figuras No, no la hay No, no la hay Yo quiero ver Figuras de televisión Que gane sin más 200 mil No, pero juega Te la entera Juega te la entera No te la juega a media Pero él sabe Vamos a estar claro Él sabe de gente Que no son figuras Que trabajaban En programas Principales de este país Que ganaban 100 mil pesos mensuales De sueldo y un anuncio Él lo sabe ¿Quién? Pero está bien Pero que yo Tú lo dices Ahora yo te pregunto La figura que más ganó En televisión Llegó a 200 mil tablas En un mes Mira, mira No De sueldo base Estamos hablando No estamos hablando de anuncio Sí, mi amor De sueldo base Y no era una figura Permiso Pero tomamos De sueldo Es verdad Él es sueldo Sin comercial Y no era una figura Salario 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 Que cuando te cansé De gantes Esa es pasantía Es mentira Es mentira No, no es mentira No Manolo 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 Yo puedo llegar A un canal Que me quiera Ahora mismo Yo decí No, espérate Que donde yo trabajaba A mí me pagaban 100 mil Yo por medio de 100 mil No me empleo De repente me ponen Bueno, mis 120 Mis 150 Eso no tiene que ver Te dicen Vea ya Pues entonces No es verdad No te dan más Es que es difícil Que eso pase Pero perdón A mí me sorprende Yo entre cobarde No quiero nada Ajá Yo no vine aquí A hablar con cobardía Tú dijiste Que yo dije La mitad de la historia Que yo no la estoy diciendo Completa Dile la completa La historia No, dime cuál es la parte La historia Ese sueldo Si es cierto Porque a mí no me consta Yo no estoy en contabilidad Pero si ese sueldo Es cierto No se corresponde Con el modelo de negocio No de esa no De ninguna plataforma digital En este país Ninguna Le hace bien Ninguna puede pagar 200 mil pesos de sueldo Teniendo un elenco completo Ahora Si tú tienes una sola gente Que te graba Te edita Te hace el contenido Y te maneja las redes Ahí pues págale Todos los cuartos Pero a una sola gente Con más lejos No No puede Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Entonces tú estás diciendo Que una persona Que edite Que produca También esa persona Debe pagar Él mismo No Yo lo que estoy diciendo Es lo mismo que dije ahorita Quizás la plataforma La máxima Es una plataforma Cuyos propietarios Están apostando Al futuro Y están buscando Su cuarto Aunque no se lo estén generando Porque ahí Ni lo que gana Mandolai Lo está generando eso Son mentiras Que tú estás dejando Mil dólares No lo estás dejando Vamos a estar claros ¿Cuánto mil tiene? Yo no digo Yo no sé ¿Qué retención tiene? No te voy a decir Entrate a Social Blade Exacto Social Blade Pon la máxima ¿Me entiendes? La máxima está monta No se corresponde No, no, no Entra a Social Blade Y pon la máxima Como un hombre La versión La versión de una inversión Apostando al futuro A mí me parece Un poco vacía ¿Cuánto no te gusta Esa teoría? Esa teoría de qué Espérate Me parece un poco vacía No, no No me gusta 153 153 mil Tú tienes 153 mil Suscriptores Y la última Tiene una garantía De que se vaya Ajá ¿Tú tienes más? ¿Tú tienes más? Está bien Pero yo también Tú ganas cuando Digo Solamente el que tiene Solamente el que tiene Una responsabilidad En una fecha fija Mensual de montos Elevados Sabe lo que eso conlleva Nadie se va a meter En un compromiso De una nómina De 500 mil pesos Según Social Blade Según Social También lo vio Según Social Blade Según Social Blade Ellos tienen Un ingreso Entre El estimado mensual Entre 66 Y 1.1k O sea Mil dólares Ese es su 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 valoración Estimada Son 54 mil pesos Te lo voy a poner más Te lo voy a poner más Déjeme leer la estadística completa El tipo que hace daño La estadística completa Está en menos B Lo buscó para hacer daño Está en menos B Tú lo mandaste Te te olvides Está en menos B Pero él no debió hacerme caso Está en menos B Pero míralo ahí Mira Aunque algunos Aunque algunos Aunque algunos lo duden Tú eres que dirige el programa Ahí te hay que hacerte caso No Yo voy a mandar el capture de pantalla Algunos Algunos desinformados No Aquí Quien dirige el programa Es el dueño Bolívar Valera Yo lo voy a mandar al grupo Para que lo pongan Si hubiera ahogado el balco Si hubiera ahogado el balco Mira Te lo mandé al bochincha Para que lo ponchen Para poder leerle la estadística Y que la gente sepa Lo que estamos hablando Social Blade Es una plataforma Que hace una valoración En torno a la retención Un estimado Que por cierto Es subestimado Es por debajo Un estimado Es por debajo Es por debajo Casi siempre tú estás mil pesos Por encima Duplicaselo Está bien Pero es por debajo Pero vamos a poner Que ellos se buscan Los mil dólares mensuales Según lo que se ha dicho Públicamente La nómina que yo conozco De ellos Es de cuatrocientos cincuenta mil pesos Señores miren Lo que se ha dicho Vamos a restarle Pero señores Como quien no quiere la cosa Manolo Pero no lo genera Como quien no quiere la cosa Hay trescientos noventa y seis mil Que lo están buscando por fuera Manolo Como quien no quiere la cosa Tenemos media hora Contando cuartos ajenas Estoy haciendo un análisis Entre sueldos tradicionales Y los sueldos De la economía digital Discúlpeme En la economía digital Ahí estoy mandando Ese es La máxima radio show Lo que te dice arriba De sesenta y seis A mil cien dólares Es su estimado mensual El estimado al año Va entre setecientos Noventa y ocho dólares Y doce mil dólares mensuales Al año Al año Le dije el de al año Y el de arriba el mensual José Antemán de otro Para poder también comparar La economía digital Y a ver si corresponde Con lo que paga En todo su Este tipo de producción Este tipo de producción Así que ponchame la otra imagen Eso sí Prepárense Que Vitalino va a la funda Esta noche ¿Quién? No Vitali va a decir ¿Qué es lo que está hablando Juan? Esto es Ok Miren Aquí estamos viendo El canal de Manolo Osuna Manolo Osuna Está produciendo mensualmente Entre cuatrocientos veinte dólares Y seis mil setecientos dólares Lo creo Como el caso de Social Blade Es un subestimado Es un subestimado No, ¿tú sabes cuánto? Se está echando Este mes Con politiqueando y cosas Está por encima de los quince mil dólares Ay, Manolo ¿Cuántos cuartos? Dime Entre doce y quince Entre doce y quince Si no te ha puesto Si no te ha puesto video en amarillo Si no te ha puesto video en amarillo Yo le dije ayer a mi contable Yo me estoy robando yo misma ¿Eh? ¿Por qué fue este dinero? No, no, no Tienes que pagar por lo que produce ¿Dónde están? No pueden hacer análisis Sobre la base de la mentira En este momento me retiro De que De YouTube De YouTube De YouTube Ay, yo voy a aprovechar Para retirarme contigo también De YouTube Oye ¿Por qué tú crees que la va todo el día? El hijo de que Espérate que eso no está completo Me faltan dos mil dólares Ahí Para completar esos quince Seguimos con el mediano Bye bye ¡Necarado! 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 ¡Necarado!